Según la definición de la Real Academia Española, la literatura es el arte de la expresión verbal, entiéndase como verbal aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella. Esto quiere decir que la literatura es el arte que utiliza a la palabra como instrumento creativo en función estética, para expresar sentimientos y emociones. La literatura no utiliza un lenguaje ordinario o común como el que solemos utilizar para la comunicación cotidiana, sino que su intención está centrada en el uso del lenguaje figurativo para la expresión de sentimientos y emociones. El lenguaje literario y no literario Podemos definir al lenguaje literario como aquella expresión que utiliza diversos recursos estilísticos o figuras literarias, como la metáfora, por ejemplo, y de esta manera expresar sentimientos y emociones desde la subjetividad. Por otro lado, el lenguaje no literario es aquel que cumple una función referencial, es decir, busca informar objetivamente sobre algo, por ejemplo, el significado de un término en un diccionario. Veamos a continuación un ejemplo del lenguaje literario y no literario a partir del término corazón. Lenguaje no literario Corazón Órgano de naturaleza muscular común a todos los vertebrados y a muchos invertebrados, que actúa como impulsor de la sangre y que en el ser humano está situado en la cavidad torácica. Lenguaje literario Corazón Ha corrido a la locura y sigue inmerso en el ensueño de nunca saciar el hambre de tus labios. Algún día sabrá lo que son las cenizas, la noche, la soledad más profunda y sangrienta, y sin embargo, seguirá latiendo hasta después de dejar de latir. Como podemos leer en este último ejemplo, el lenguaje literario no intenta definir conceptos y fijarlos objetivamente, sino que más bien trata de expresar sentimientos y emociones sirviéndose de los diversos recursos literarios que nos permite el lenguaje. En el texto literario que acabamos de leer, no solo se habla de un corazón, sino de la terquedad del amor, de la perseverancia, de la locura de seguir amando a pesar del dolor o el rechazo. El lenguaje literario no se debe interpretar literalmente, sino literariamente, es decir, desde el sentido figurado o connotativo del lenguaje. Ahora bien, existen dos grandes formas de hacer literatura, el verso y la prosa. El verso es aquella composición que se sujeta a las reglas de la métrica, como la rima o el ritmo. En cambio, la prosa es una composición donde existe una mayor naturalidad con la expresión del lenguaje, pues no está sujeta a las reglas de la métrica, como la rima o el ritmo. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo de verso. El hermano ausente en la cena pascual de Abrambal de Lomar. La misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura a la cena, todo, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel, y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría ni el afán de reír, que animaran antaño la cena familiar. Y mi madre, que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente, y se pone a llorar. Ahora veamos un ejemplo de prosa. Una desapacible noche de noviembre, contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la una de la madrugada, la lluvia golpeaba las ventanas sombríamente, y la vela casi se había consumido, cuando, a la mortecina luz de la llama, vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente, y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe, o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban bien proporcionados, y había seleccionado sus rasgos por hermosos. ¡Hermosos! ¡Santo cielo! Su piel amarillenta apenas se ocultaba el entramado de músculos y arterias. Tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos, pero todo ello no hacía más que relatar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios. ¡Ay! Ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba aquel rostro, ni una momia reanimada podría ser tan espantosa como aquel engendro. Lo había observado cuando aún estaba incompleto, y ya entonces era repugnante, pero cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento, se convirtió en algo que ni siquiera Dante hubiera podido concebir. Mary Shelley, Frankenstein Como vemos, el verso tiene una métrica, ritmo y rima, mientras que la prosa no tiene más reglas que las que dictan la gramática y la ortografía. Podríamos entonces concluir de manera concreta que el verso está cortado dentro de la página y la prosa se escribe a lo largo de ésta. La ficción en la literatura La ficción es un elemento indispensable en toda obra literaria, pues es la que permite la simulación de una realidad a través de la imaginación de mundos posibles. Podemos decir que la ficción se crea a partir de elementos de la realidad, pero con otros elementos imaginativos o creativos. En suma, la ficción es aquello que no es verdad ni mentira, sino que se acerca más a lo posible. Sobre la función de las ficciones, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa nos dice Un pueblo contaminado de ficciones es más difícil de esclavizar que un pueblo aliterario o inculto. La literatura es enormemente útil porque es una fuente de insatisfacción permanente, crea ciudadanos descontentos, inconformes, nos hace a veces más infelices, pero también nos hace mucho más libres. Esta insatisfacción de la que habla el escritor es un deseo por vivir varias vidas y experimentar diversos puntos de vista de la realidad desde la ficción. La literatura, más allá de hacernos felices, nos libera, pues nos hace conscientes de los sentimientos y emociones del ser humano y también nos muestra los orígenes de estos sentimientos y emociones. La literatura, en pocas palabras, es un medio para la humanización y la toma de conciencia. La verosimilitud La verosimilitud se podría definir como la credibilidad o coherencia de una ficción dentro del mundo creado. La verosimilitud permite un pacto entre el lector y la historia que se nos narra en una obra literaria. Mientras más verosímil es una historia, más fuerte es el pacto entre el lector y el mundo narrado. No debemos confundir verosimilitud con verdad, sino que la verosimilitud tiene la función de crear una coherencia o lógica dentro del texto ficcional. Por ejemplo, cuando leemos la novela Crimen y castigo de Fyodor Dobstoyevsky, la historia de Rodion Raskolnikov, un estudiante que, al verse inmerso en la miseria y la decadencia de la sociedad, termina asesinando a una usurera la cual el protagonista cree que es la representación de todos los males de dicha sociedad. No obstante, Rodion Raskolnikov va a terminar por sufrir un profundo cargo de conciencia hasta no poder más. Al leer esta obra se da el pacto ficcional, es decir, el lector, mientras lee el texto, imagina y cree en la historia que se le está ofreciendo, es decir, esta resulta verosímil. Ahora bien, si leemos, por ejemplo, Rebelión en la granja de George Orwell, donde los protagonistas son cerdos que pueden hablar y hasta se rebelan contra su amo en pos de una emancipación, aunque resulte ilógico o absurdo, también esta obra es verosímil, porque dentro de la lógica de la novela existen una serie de elementos creíbles y posibles que se pueden dar en la realidad, la lucha por la libertad, la corrupción, la violencia, etc. En suma, el buen manejo del lenguaje para atrapar al lector y que éste crea en lo que se narra, es fundamental para hacer efectiva la verosimilitud. Para concluir, podemos aseverar que la literatura es aquel arte que usa como medio de expresión a la palabra, pero desde su literalidad, es decir, desde su capacidad para expresar sentimientos y emociones, utilizando diversos recursos estilísticos. Todo texto literario puede presentarse en prosa o verso, los cuales poseen un carácter ficcional, es decir, son una construcción que simulan una realidad o mundo imaginario. El cual posee una lógica interna o verosimilitud para generar un pacto con el lector y así éste pueda creer en lo que se narra en el texto literario. De esta manera, el lector puede sumergirse en él, ya sea en un poema, un cuento, una novela o un texto teatral. Eso es todo. Espero que la explicación de estos conceptos básicos les haya sido de mucha utilidad para entender un poco más sobre la literatura. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este video y suscribirte a mi canal para seguir compartiendo más contenido educativo. Soy el docente Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.